Hoy es un día en que les voy a hacer una propuesta. Es el día de las preguntas interesantes. Primer pregunta. ¿Puede un político, o un representante político, o un cuadro político, o un periodista, hablar de una realidad que no conoce? Es decir, las personas que hablan en mi contra no quieren ver la evidencia que yo tengo. Desde el desconocimiento... ¿Se puede tocar sin ver un instrumento musical, una nota, un acorde, algo? ¿Sin ver se puede tocar? A ver, ¿cómo podríamos explicarlo de otro modo? Los medios de comunicación están haciendo un relato sobre cada cosa que yo publico. Pero ese relato está vacío de la constatación de las evidencias que todavía me falta publicar para que se entienda de qué hablo. Si los medios de comunicación son la máxima expresión... Por ejemplo, está aumentando todo. Todo está aumentando. Todo lo que más consume la gente que menos tiene está aumentando. Lo sé porque soy una de las personas que toda mi vida me he pasado consumiendo esos productos y los sigo haciendo. En mucha menor medida porque a veces ni siquiera puedo... A veces ni siquiera los puedo costear. Ahora, lo que señalo es... Si yo hago una nota al respecto de una determinada situación y me viene a atacar una persona que está sufriendo la pobreza y esa persona que está sufriendo la pobreza la está sufriendo precisamente porque me atacaron antes personas para que exista alguien que instale ese grado de pobreza. Cuando yo hablo de ignorancia ¿de qué estoy hablando? Ignorancia programada a razón y a fin de qué. Fíjate que en un kiosco donde yo pregunto una cierta cosa creen o tomaron como consideración como si yo tuviera una expresión racial o una opinión racial que no expresé en ningún momento. Cuando yo pregunté ¿Todos tus amigos son así? fue por un ejercicio de desoliviantación al que querían llevarme digamos por una insistencia a la cual me querían llevar. Pero aparte uno ve mis obras y no puede pensar nunca jamás en la puta vida en la puta vida puede pensar una cosa semejante a la que piensan ciertos personajes. Este soy yo también. ¿Me entendés lo que te digo? Este soy yo este soy yo este soy yo no sé a mí me parece que hay una un claro ejemplo constante de que hay operativos que los medios de comunicación realizaron para viabilizar agresiones en mi contra y mi eliminación o asesinato. si nosotros nos ponemos a pensar qué significaba Mariana Pichot con Iorio hablando y las operaciones que hicieron para hacer de cuenta que yo puedo encajar en un...